Del libro hay espacio para publicaciones que llaman la atención sobre los feminicidios en América Latina. Carlos Castro. Diana, buenas noches. En la Feria Internacional del Libro de Bogotá nos encontramos con un libro que habla del feminicidio en Colombia y en buena parte de Latinoamérica. Ni una más, ni una menos. Autoría del escritor y periodista J.B. Rivera. Es una investigación periodística que se encuentra en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. En el pabellón 3 están 101. La presentación va a ser el domingo 29 a partir de las 2 de la tarde en la Sala Madre Josefa del Castillo. Vamos a realizar un conversatorio para hablar de este fenómeno. ¿Por qué estamos matando a nuestras mujeres? Hace algunos años empezó un empoderamiento de las mujeres a empezar a mostrar lo que son, a buscar su igualdad de género. Y en el momento en que han empezado a hacer eso, muchos hombres no quieren permitir esa parte y la reacción es golpeando. Y no solamente los golpes físicos, son los golpes psicológicos que son los que no se ven pero que dejan muchas más huellas. Ni una más, ni una menos. Una investigación periodística fácil de entender, fácil de comprender que estamos haciendo con nuestras mujeres en Latinoamérica.